Hola a todos y todas, Paco González me acompaña y me pide que os dé la bienvenida a este partido de liga. Os hablo un año más, Manolo Lama. ¡Gracias! Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. El míster ha apostado por un 4-4-2, pero ojito que los cuatro en medio juegan en rombo. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. Vamos allá, es el momento de poner toda la carne en el asador. Comienza el partido. Intentan recuperar el balón. El guardameta detiene saliendo de su portería. Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones. ¡Y el balón cambia de manos! ¡Coge el balón suelto! El ataque no pasa del medio campo. Así puede aprovechar el espacio. ¡Ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ese tiro era de mucha calidad! Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada, Manolo. Ha tenido decisión y mucho talento. Y la finalización, ni te cuento, perfecta. Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico. ¡Madre, gol, gol, el peligro! El asistente dice que es córner. ¡Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero! ¡Corta el pase casi sin despeinarse! ¡No se lo piensa y tira! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! ¡No pinta nada mal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien! Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol. De momento está marcando los goles a pare. Parece estar en gran forma sin duda. Toda una lección de fútbol. Precisión más que potencia. Directo y raso a la cepa del poste. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. Dos goles a cero. ¡Bien! Y la corta con enorme autoridad. Sale a por el balón. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Ahí recibe el apoyo! El árbitro pita falta a favor del PSV. Despeja con autoridad. Le ha concedido espacio. ¡Chutas! ¡Gol! Ha cogido la curva justa. ¿Está sentenciado el encuentro, Paco? Claro que sí, Manolo. Esto está más acabado que tú. Están consiguiendo una ventaja contundente. ¡Qué bien le pegó! El balón iba demasiado alto. Solo le ha faltado rematar la jugada final. ¡Uy! Ha perdido la posesión. ¡El balón se pierde por el lateral! ¡Habrá un nuevo saque de banda! El defensa roba la pelota en la zona de peligro. ¡Ocasión clara para marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha marcado su tercer gol. Se ha convertido en una auténtica pesadilla para los rivales. Y en un placer para la vista del espectador. Extraordinario. Ya lleva tres en el casillero. ¡Madre mía lo que está haciendo hoy este hombre! ¡Qué recital! Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. ¡Dios mío de mi vida! ¡Todavía en la primera parte del partido! Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos. ¡Guardado! Si no llega a cortar la jugada, podían haber tenido problemas. Increíble el término de los primeros 45 minutos. 4 a 0 en el marcador. Tremendo los primeros 45 minutos que nos ha dejado el colega. Hoy está tocado por una varita, Manolo. Las enchufa todas. Ya lleva tres. Y ojo que este es un bestia. Y no me creo que vaya a pisar el freno. Estamos a punto de empezar la segunda mitad. Vamos a ver si no se rompe la racha. Supera su marcador. Supera su marcador. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Es que parece que le da sin ganas. De John. Una gran entrada y una gran ocasión. Madre mía de mi vida, la que ha fallado. Cualquier jugador Paco se quiere ver en una así. Tenía que haberla metido, por Dios. Ha faltado poquísimo. No es que fuera a empatar el partido, pero esas, es que no hay que fallarlas. Johnson. Ha parado el juego. Me parece que va a sacar un centro. Ojo a ese centro, pero sale con confianza y lo bloca. Muy buena intervención. La jugada. Muy buena intervención. Coloca el balón al lado del banderín. El remate no supone ningún peligro. Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Rebasa al defensor. Un centro medido en dirección al área. Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. Se dispone a ejecutar de esquina. La repetición nos permitirá ver este tanto una vez más. Se la quita de encima. Buena colocación y anticipación del jugador. Deja atrás al defensa. Ha conseguido meter un buen centro. Se sacará de córner. Nueva suerte. Intercepta el disparo. Se dispone a ejecutar de esquina. Eso puede acabar en gol. Se hace con el cuero con limpieza. Buena entrada, sí, señor. Presiona y lucha por la pelota. En cuanto al árbitro pide, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno del juego. Guardado. Cuidado que sigue la jugada. Le pega hacia puerta. Esta vez no inquietan al guardameta. Es normal, le da con la pierna mala. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. El balón se aproxima al área. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. El equipo. Local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Directo al área. Toma carrerilla para sacar desde la esquina. El entrenador tiene sus motivos para esta sustitución. Pero estaba realmente bien. Muy bien, me atrevería a decir. Aprovechamos para ver los córneres que se han sacado. ¡Vacación clara para marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Dos goles con su firma, pero seguro que no se va a contentar con eso. No es que les hiciera falta, pero tampoco te vas a privar de marcar si te lo ponen a huevo, ¿no? Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. ¡Gol, gol, 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 gol! Y el árbitro señala el final. Algo que objetara el resultado, González. Casi te diría que se ha quedado corto para lo que se ha visto en el terreno de juego. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hack-trick y ha vuelto loca toda la defensa. ¡Perfecto!